El Máster de la Universidad de Madrid Empecé a trabajar aquí de investigador y la verdad es que quería estudiar un máster para obtener la posibilidad después de estudiar el doctorado. Elegí este máster porque me gustaban las asignaturas que se daban y la verdad es que ha sido todo un acierto. Al final todo lo que he dado me ha ayudado muchísimo en el trabajo y profesionalmente. Lo que más destacaría sería la calidad con la que se da todo el posgrado. Tanto las asignaturas, el temario, los profesores, todo tiene un nivel bastante alto en el que se exige mucho pero te sientes muy recompensado al aprender tantísimas cosas que te sirven después. Son muy útiles, muy prácticas. Este máster ofrece una variedad amplísima de posibilidades en el entorno laboral. Hay aplicaciones, por ejemplo, distribuidas, computación en la nube, de aplicaciones móviles, de redes... La verdad es que se da un rango muy amplio que te ofrece un abanico muy importante en el mercado laboral a posteriori. La ECHE es como una familia, no es una universidad muy grande, no es la típica universidad en la que estás muy distante de los profesores, es más reducida, tienes más cercanía con los profesores, las instalaciones tenemos básicamente de todo, no podemos quejar de nada, pero lo que más destacaría es eso, la cercanía con el personal de la universidad. Sí, sí, por supuesto, yo recomendaría mucho entrar en este máster por las oportunidades que ofrece a largo plazo. A mí hablame en Java, ¿no?